¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a mi canal, Jimmy, Zona de Pruebas. Ya sabéis que tengo un amigo que le gusta la cerveza, pero no le gusta el vino. Y luego estaba pensando que el vino está hecho principalmente de uva, pero también hay vino hecho con otras frutas. ¡Espera! Estoy viendo una línea imaginaria que está conectando los dos puntos. ¿Y si hago vinos de frutas caseros? ¿Qué tal saldrán? ¡Bienvenidos con Jimmy, maestro del zumo fermentado! Vino de arándanos Echamos 4 litros de agua Arrancamos la máquina Calentamos el agua hasta los 40 grados Echamos un kilo y medio de azúcar Y lo disolvemos Enfriamos la mezcla a 22 grados Mediante un baño de agua Y hielo Mientras se enfrían, preparamos los arándanos Echamos un kilo y medio de arándanos lavados Los trituramos ligeramente con las manos ¡Mola! Los echamos al cubo fermentador Junto con la mezcla de agua con azúcar Y 3 gramos de levadura para vino hidratada Lo removemos suavemente Lo cerramos herméticamente con la tapa y el air loop Que es este, para que se escapen los gases Y lo dejamos fermentar durante una semana Vino Arándanos Vino de naranjas Echamos 4 litros de agua Calentamos el agua hasta los 40 grados Echamos azúcar La disolvemos Enfriamos la mezcla hasta los 22 grados Mientras, preparamos las naranjas Pelamos un kilo y medio de naranjas Y separamos los gajos Las echamos en el cubo de fermentación Junto con el agua con el azúcar Y 3 gramos de levadura para vino Lo mezclamos ligeramente Y lo cerramos herméticamente con la tapa con air loop Vino de naranjas Y lo dejamos fermentar una semana Vino de peras Mientras, preparamos las peras Cortamos pelas lavadas Un kilo y medio Les quitamos el corazón Y las echamos en el cubo fermentador Añadimos el agua con azúcar Y 3 gramos de levadura hidratada para vino Lo mezclamos ligeramente Y lo cerramos herméticamente con la tapa con air loop Vino, pera Y lo dejamos fermentando una semana Vino de mango Mientras, preparamos los mangos Pelamos Y cortamos un kilo y medio de mangos Y al cubo fermentador Echamos la mezcla de agua y azúcar al cubo fermentador Y 3 gramos de levadura para vino hidratada Lo mezclamos ligeramente Y lo sellamos herméticamente con la tapa Vino mango Y lo dejamos fermentar una semana Removemos los vinos suavemente Y lo seguimos dejando fermentar Está burbujeando Qué pasada, está fermentando Está fermentando bien Escuchar como burbujea Transferimos el fumo de uva A otro recipiente Madre mía Huele a vino No huele a alcohol Que te cagas Trasvasamos con el sifón El vino de arándanos A otro recipiente A ver No la liemos No la liemos Vale A ver A ver A ver No la liemos Uy, la que estoy liando Ay, señor ¿Cómo va? A ver, entrate, Jimmy, tranquilo A ver, me voy a cagar en ti 20 veces Coloca el tubo más alto Esta ¿Correcto? El tubo pequeño con la válvula En donde, sí, en el vacío, mal Levante completamente el tubo pequeño Hasta arriba esta Después de un rato presione la válvula en el tubo que va a llenar Presione una o varias veces para empezar a trasvasar Suelte la válvula para interrumpir el trasvase Presione otra vez para empezar de nuevo Ahora, ahora, ahora Madre mía, pues no necesito yo tiempo para hacer esto Creo que le he pillado el rollo Madre mía Me ha costado un huevo Ahora, ahora Así eliminamos la fruta y la gran mayoría de los pozos Sí, ahí puede valer Trasvasamos el vino de naranja Ahora, ¿ves qué fácil? Ahora sí que va bien Qué clarito, qué guay Trasvasamos el vino de pera a un recipiente limpio Trasvasamos el vino de mango Madre mía, qué maravilla Ahora que hemos eliminado la gran mayoría de residuos y la fruta Dejamos reposar el vino dos semanas más Aquí tengo mi vino de frutas casero Bienvenido, José Gracias, May Hoy vamos a probar Déjame terminar Hoy vamos a probar vino Hostias Casero de frutas De frutas Vamos a intentarlo Que me lo he currado mucho, que te reviento, eh Sí o no No suena mal del todo Bien, quitamos la palabra vino Por lo demás puede valer ¿Vamos? Venga Hostias Mira, a ver El barril Vamos a probarlo, venga Así de entrada no tiene mal color, tío Eh, el colorazo que tiene, guapo Estoy contento, escúchame Que lo he hecho yo, eh Ojo Rosita, guay Bonito, tío Sí, sí, sí Súper bonito, tío Sí, sí No es porque lo haya hecho yo, pero está muy bonito Bueno, guapo Con el sete, guay Guapo, eh Sí, sí, sí Hostias Que ha salido con alcohol Tiene alcohol, eh Huélelo A ver qué te parece ¿Te huela vino? Sí No, no, no Sí, huele bien Tío, pero huele a alcohol, tío, eh Bueno, eso Pero cuántos grados tiene esto ¿Sabrán lo que le ha metido ahí? Le ha echado un bote de eso Para curar Eso no se le echa alcohol ni nada Es el azúcar mismo, tío ¿Qué azúcar le ha echado eso? Huele a alcohol que te cagas, eh Hostias No, no, huele fuertecito Este fuerte No sé Este poca broma, eh Ojito ¿Vamos a probar? Hostia, venga, vamos A ver qué te parece Uy, qué bueno, tío No, está guay De sabor Porque está suavecito Está suavecito, ¿verdad? Pues el olor te echa para atrás Pero luego está suavecito No lo quería dejar mucho tiempo Porque sé que no eres mucho de alcohol O sea, no eres mucho de vino De vino Y no quería que fuera demasiado intenso Pero que tuviese ese cuerpo, ¿sabes? Sí, sí, sí Y tiene, eh Se nota que tiene alcohol Pero no excesivamente El sabor es suave Sí ¿Le sacas la fruta? Pues no sé qué decirte ¿Sabes a qué me viene el olor? Un poco al orujo Pues sí, por el alcohol Pero de sabor está bueno, eh Sí, está suavecito y está guay ¿Qué fruta podría ser con este color? Fresa o cereza Sí, pero no, no Parece como si fuera fresa realmente El toque que tiene Pero no, es arándano Arándano Es vino de arándano No está mal, ¿eh? No, no, está guay, está guay Estoy súper contento, tío Está guay, la verdad que está guay Pues ha salido bueno, ¿eh? Está salido bueno Además porque sabe a alcohol No excesivamente a alcohol Y es afrutado Sí Y es suave, es suave al... Sí, pero se nota que es un vino Me refiero, no... Sí, sí, sí No, 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 es verdad que te echa un poco para atrás Porque digo, hostias, como huele Pero es verdad que luego de sabor está suavecito Tengo que terminárselo, José, ¿eh? Es muy feo que me tires aquí cosas, ¿eh? Y más cuando lo has hecho yo con todo el cariño Llevo un... Que sabe a vino, ¿eh? Un vino suavecito A ver, tampoco te tomes tres ¿No te digo una cosa? Te tomas tres de estos y ojito, ¿eh? No te tomes tres Pero está, está, está guay, sí ¿De luna al día, José? Pues a ver, si... Gustarme el vino Un ocho por lo menos ¿Un ocho por lo menos? Sí, 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 sí ¿Se parece a un vino? Es importante Sí, 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 sí Se parece a un vino Y luego es eso, es agradable Si no te gustan los vinos fuertes Es agradable de sabor Sí, ha salido bien, ha salido bien Ha salido bien ¿Siguiente? Venga Hostias Falta limón No tiene mal color, ¿eh? No tiene mal color Tiene buena pinta Hostia, tú, este huele también, ¿eh? A ver Me está dando el tufo Uff, madre mía, tío Escúchame una cosa, ¿eh? ¿Estoy que me salgo? Sí, sí, sí He tardado un mes, pero ha valido la pena, ¿eh? Ostras, cómo huele, tío Falun ¿Vas a probar o qué? De momento huele al alcohol que te cagas Pero a lo mejor le pasa como al otro Que luego no sabe Igual es más suave Qué bueno, tío, de sabor, ¿eh? Ah, no le sacan ni de coña Hostia, qué bueno, tío Está bueno, ¿eh? Está bueno, tío Está bueno, está bueno Ah, está guay, tío Está guay Está muy guay Estoy súper contento Está guay, tío Vale, este no tengo ni idea de lo que... Ahora, qué tufo, colega Es que huele al alcohol un mojollón Y tiene alcohol, se nota, tío Cuando lo pruebas Está bueno, pero este está más fuerte Este está más fuerte Este está... Ya se empieza a notar, ¿eh? Ostras, tú, cómo está esto Esto de piña No, piña no estaría mucho más dulce Pero fíjate en el color A ver, a ver, limón no Porque estaría muy dulce Limón no Si no es limón, es... Naranja Naranja, tío Ah, pues me da el color más Como limón, piña Porque es un poco... No ha cogido... El color naranja, naranja, ¿no? Pues es vino de naranja Está guapo, tío Se nota que tiene un huevo de alcohol, tío Mira cómo le cae la lágrima, ¿sabes? Sí, sí, sí No, no, que... Ostras, la... Es que tiene el tema No, es que aparte cuando lo pruebas Te viene el sabor ese al alcohol, tío Este está más fuerte, tío Pero el sabor está muy agradable también El sabor está muy agradable No es igual, ¿eh? Más fuerte que el otro Dieron un sabor más veraniego, ¿no? Más fresco Curioso, tío Porque sí que saben a vino, ¿eh? Sí, sí O sea, quiero decir La base del vino la tiene, ¿eh? La fruta, el alcohol, lo tiene No ha salido nada mal con la naranja tampoco, ¿eh? Ha salido muy bien también Estoy haciendo un profesional, ¿eh? Sí, sí, sí Cuidadito que lo siguiente es aguardiente Pues... De 1 al 10 Sí, otro 8 ¿Otro 8? Sí, sí, sí Está muy logrado, tío No va mal No, no está Siguiente Venga Hostia, Mike Tiene buena pinta De nada Tírale, Mike Este huele bien, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Me da la sensación a mí o no huele tan fuerte? No, no huele tan fuerte, tío Tiene su toque Pero no huele tan fuerte Sí, a ver Entonces tiene el toque, pero no huele No es tan fuerte, parece Hostia, qué bueno está esto Qué dulzón Hostia, este está dulce Este malo Este, este te lo... Sí Malo Malo Este es peligroso, ¿eh? Porque entra bien Entra muy suave Es dulzón En general En general es súper difícil sacar la fruta que es La fruta no se... No, no la saca ni de verdad La mezcla del alcohol y tal igual es muy difícil Este está muy bueno, ¿eh? Está dulcecito No excesivamente alcohólico Este está muy guay Este está muy guay, tío Este entra muy bien Y huele muy bien De pera De pera, te iba a decírmelo, botón No, pero tiene un parecido, ¿sí? Le sacas un poquito el regusto Está muy bueno, ¿eh? ¿Quieres otro lo que? Venga, va Te ha gustado Un poco vamos a abusar Que luego... Hostia, de pera Qué bueno, ¿eh? De pera, colega Muy bueno, de pera, ¿eh? Muy rico, chicos Sí, 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 sí Este es especial, ¿eh? Estoy muy contento Muy contento Es que entra muy bien Y no le notas el alcohol Este está muy guay Con lo cual es peligroso Sí Pues he hecho bien En no dejarlos demasiado tiempo de maduración Porque mientras más tiempo, más fuerte Es... Lo jodéis Es a gusto Pero yo personalmente creo Que a nosotros es así mejor De la otra manera quizás es demasiado fuerte Sí, sí, sabe mucho al alcohol Ya le he quitado Le he quitado gracia Sí Siguiente Siguiente, de vero ¿Quieres otro...? No, no Siguiente Venga, vámonos Cómo me mola el bicho este, tío Sí, 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 sí Hostia, cómo huele Huele de aquí, bruh Uff Madre mía, cómo huele Pero escúchame una cosa Hostia Este huele a lo que es Huele a lo que es Sí, sí, sí No huele al alcohol por todos lados Uff, alcohol huele ¿A qué olor te viene, tío? ¿Qué fruta tiene este olor? Intenta separar el alcohol Porque huele al alcohol que te cagas Esto huele a... A brujo de hierbas, ¿eh? Sí, tío, ¿eh? Huele a brujo Es verdad, es verdad Tiene un toque a brujo de hierbas Dices tú que huele a lo que es Esto es alcohol de este para las heridas No, pero huele... Hostia, es que no No huele fuerte al alcohol que te cagas Esto te echas un corte y te echas de esto y se te cura Madre mía, cómo huele al alcohol Hostia, man Pero que... Uff, madre mía, cómo huele, tío Vamos a ver Y a tú Uff, qué bueno también, tío No está mal, ¿eh? A ver, está bueno Pero está fuertecito, ¿eh? Está fuerte Está fuerte Hostia, tú Este no te imaginas lo que es No, esta fruta no... Claro, pues, eh Porque ha salido Este, te digo una cosa Así que si lo pruebo... A ver Este se está ido de las manos, ¿eh? Y un alcohol esto, ¿eh? Hostia, man Escúchame Ha salido con alcohol un poquito, ¿eh? Ah, una mierda, ¿eh? Este tenía que haberlo ocurrido un poco, ¿eh? Joder Hostia, man Mango Mango Esto no lo hubiera sacado yo ni un daño No, no lo sacas Analízalo bien Y huele a mango Tiene un toque a mango Lo que pasa es que está fuerte, tío Está muy fuerte Este se trae de la mano un poco, ¿eh? No está malo, ojo No está malo Pero está fuerte Yo creo que con cuatro he acertado, ¿sabes? Sí, sí, sí Porque el quinto iba a ser para ti solo, ¿eh? Hacemos cinco y no llegamos, ¿eh? Hostia, tío, es tan fuerte, sí, ¿eh? En el quinto perdemos el conocimiento, ¿eh? Han salido con alcohol Hostia, este te ha salido gracioso, ¿eh? Pues yo pensaba que no iban a tener tanto alcohol Pero sí, tío, ¿eh? Sí, sí, sí Este está potente, ¿eh? No está malo, ojo, ¿eh? No, está bueno, está bueno El sabor está bueno Hostia, este quizás es el que más sabe a alcohol, ¿eh? Sí, no Este está... Me sabe a mango Es el único que me sabe a la fruta que toca Muy suave, pero me sabe Este sus 40-50 grados tienen, ¿eh? Joder, qué bien ha salido, macho No me lo imaginaba, ¿eh? Que iban a salir tan bien El otro me lo has puntuado, el de pera No, pero el de pera te voy a dar un 9, va Toma ya Un 9 el de pera Y este es 7,5-8 Porque está un poco alcohólico Tazca por pera, sí Pero de sabor está bueno No, de sabor está bueno Sí Un poco guerrero, pero sí, 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 no, está bueno Me gusta que ha salido vino Tienen alcohol, saben a vino Han salido bien Sí, 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 están buenos ¿Qué te parece, tío? No, muy guay, muy guay Para no ser aficionado al vino, están guay Si te ha gustado el vídeo Dale un like Activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo Deja tus comentarios aquí abajo Y amigos y amigas Bye, bye Si te ha gustado el vídeo Dale un like O no, ya ahí, tú mismo Si te ha gustado el vídeo Dale un like Hostia, el vino este lo ha cargado el diablo, tío Se van a dar cuenta que lleva alcohol, eh Escúchame, cuatro vinos, que no somos cuatro culines Pera, tío, te he dicho, la pera es peligrosa Ponte otro, ponte otro ¿Cuántos grados tiene esto? ¿20? Madre mía, escúchame Escúchame, lo dejas 15 días más Están muertos Como siempre quiero dar las gracias a todos mis suscriptores En esta ocasión quiero saludar Elena, Jaime y David Franco BumpySMR84 Lurito Alfredo Quezada51 Que el día 15 fue su cumpleaños Felicidades Ayrton Vignolo Y Oguamal Ayrton Vignolo